El combate a la pobreza en la más reciente década y justamente tenemos en la línea al doctor José Nabor Cruz, él es el secretario ejecutivo del CONEVAL, recientemente nombrado para que nos hable sobre justamente esta evolución de la pobreza en México. Doctor José Nabor Cruz, bienvenido a los periodistas, les saludan Álvaro Delgado, servidor y Alejandro Páez Varela. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto platicar con ustedes y su auditorio. Muchas gracias. Doctor, yo sé que aunque es difícil emitir un veredicto sobre lo que ustedes han encontrado en lo que presentaron, las cifras que recientemente han presentado, ¿qué es lo que pasó? Se nos fueron 10 años y miles de millones de pesos en el presunto combate a la pobreza y el resultado es francamente mediocre. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que hemos planteado desde el lunes aquí en CONEVAL a partir de los resultados que tuvimos en este informe de 10 años, son tres aristas. La primera de ellas es que ciertamente el licador donde sí hubo un cierto avance fue la cantidad de mexicanos en situación de pobreza extrema. Acá sí tuvimos una reducción de 12, pasamos de 12.3 millones de mexicanos en 2008 a 9.3 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema. Digamos que esa es la arista positiva, pero desafortunadamente tenemos algunas otras variables que sí nos dan un foco rojo, un signo de alarma en cuanto a la evolución de la pobreza en nuestro país, ya que si bien ciertamente estos 3 millones de mexicanos dejaron la situación de pobreza, siguen en situación de pobreza moderada. Y si hacemos la sumatoria de pobreza moderada y pobreza extrema, tenemos que para 2018 hay 52.4 millones de mexicanos en situación de pobreza, lo cual evidentemente trae un incremento de 2008 a 2018 también de casi 3 millones de mexicanos. Esa es una primera edita. La segunda, de acuerdo a la metodología que desarrollamos aquí en CONEVAL para visualizar de manera dimensional, en seis dimensiones, las carencias sociales de los mexicanos, tenemos una que realmente sobresale de manera muy drástica en relación a las otras, y que es la carencia a la seguridad social. Tenemos que 71.7 millones de mexicanos desafortunadamente aún reportan para 2018 esta carencia a la seguridad social. Y si bien este informe es exclusivamente con datos que procesamos en términos de pobreza, evidentemente esta variable de carencia de acceso a la seguridad social tiene que ver indudablemente con la precarización del mercado laboral, que ya tenemos prácticamente 15 años en una etapa donde se ha precarizado, donde se han ahondado las actividades del sector informal de la economía. Y evidentemente esta parte consideramos que ha sido uno de los obstáculos para que, si bien se ha invertido mucho en términos de políticas sociales, pues este obstáculo de la informalidad ha marcado ciertamente que no haya tanta eficiencia en los programas sociales. Esa es una arista, pero también tenemos la otra arista, foco rojo o arista negativa, que es en cuanto a las remuneraciones de los hogares. Tenemos que prácticamente 61.1 millones de mexicanos, la mitad de la población prácticamente en 2018, tiene ingresos mensuales promedios por debajo del valor de la canasta alimentaria y no alimentaria. Entonces, evidentemente esta variable también de una merma en los ingresos salariales de las percepciones de los hogares, pues ha frenado la eficiencia de los programas sociales en este periodo de 10 años. Estamos hablando con el doctor José Nabor Cruz, el secretario ejecutivo del Coneval, sobre la evolución de la pobreza. Doctor Nabor Cruz, ¿es previsible que se modifique la metodología para medir la evolución de la pobreza? Porque estamos en el inicio de un gobierno que tiene en su agenda como prioridad efectivamente combatir la pobreza y tiene como punto de partida que hay 52.4 millones de mexicanos en situación de pobreza. ¿Es recomendable, es conveniente que se modifique, si es que se va a modificar la metodología para medir la evolución de la pobreza? Bueno, recordemos que esta metodología finalmente que desarrolla Coneval está no solamente publicada en la Ley General de Desarrollo Social, sino que también forma parte del marco jurídico Coneval. Tenemos, y lo comentamos el día lunes en la conferencia de prensa aquí en Coneval, sí una actualización de algunos elementos de esta medición multidimensional, pero que inclusive se discutieron desde el año pasado y están publicados en el Diario Oficial de la Federación en octubre del año pasado, en octubre de 2018. Ciertamente, como cualquier indicador, requiere una actualización, reitero, eso ya está publicado en el DOF en octubre de 2018, y a partir de esa actualización es la que ocuparemos en los siguientes periodos, porque finalmente lo que buscamos es que siga habiendo un periodo largo de cierta compatibilidad, comparatibilidad de la información de las indicadas de pobreza. Entonces, en realidad, lo que comentamos el día lunes aquí en Coneval es que nos vamos a ajustar a esa pequeña actualización, pero como lo reiteran otras entrevistas, prácticamente en un 90% la metodología va a continuar en términos de que sigamos teniendo comparatibilidad hacia adelante, hacia el futuro. A este ritmo, ¿cuántas décadas vamos a necesitar para combatir la pobreza en México? Si no cambiamos de manera estructural las condiciones del mercado laboral, de la informalidad, de la fuerte heterogeneidad estructural, de la disparidad de los ingresos en nuestro país, me parece que simplemente con que en la tasa que se redujo, que fue 0.24% en estos 10 años, pues evidentemente faltarán décadas, más de un siglo para que tengamos una reducción pobreza, si el estatus quo, el paradigma económico, no cambia en el corto y mediano plazo. Es decir, si no cambia, la esperanza es nula. Desafortunadamente así es, desafortunadamente así es, porque como lo reiteramos, a partir de estos indicados de pobreza, sí vemos elementos de algunas otras variables económicas, también ciertamente hubo, hay una contención en cuanto al tema de carencia alimentaria, porque finalmente en el último bienio tuvimos un control de la inflación, pero si en algún momento tenemos un descontrol de esta variable inflacionaria, pues evidentemente también va a afectar los niveles de pobreza extrema, por poner otro ejemplo. Entonces, sí tendríamos que considerar cómo se pueden modificar estructuralmente algunas políticas económicas, no tanto sociales, para que al modificarse esas políticas económicas, coayuven a eficientar los programas sociales de este país. Es decir, hay claramente dos valores, no sé cómo le llamen ustedes. Indicadores. Indicadores. La precarización del mercado laboral, pues que lo vemos en los salarios. Los salarios son de México, son a pesar del incremento que se dio este año, son de los peores de América Latina, incluyendo Centroamérica. Y por el otro lado, pues la carencia de una estructura fuerte de seguridad social, pues eso ayuda a la precarización. Eso es lo que yo entiendo, doctor. Sí, y para complementar tu comentario, este dato que también lo hemos expuesto a partir de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación que hacen conjuntamente INEGI y Secretaría de Trabajo. Si uno toma el dato de 2008, veíamos que del total de trabajadores de la población económicamente activa del país, alrededor del 12% de los trabajadores ganaban más de 5 salarios mínimos diarios. Ese mismo indicador para 2018, 10 años después, se redujo a 4.3%. Y también se redujo en una tendencia similar los trabajadores que ganan de 3 a 5 salarios mínimos. Entonces, si se va reduciendo la parte de trabajadores que ganan más salarios mínimos diarios y se va acrecentando la base de trabajadores que ganan de 1 a 2 y de 2 a 3 salarios mínimos, pues evidentemente también eso es un signo de la merma de los ingresos salariales en el país. Es, digamos, la herencia negra del neoliberalismo en México. Pues, como lo he comentado en otras entrevistas, más allá del neoliberalismo, esta parte del rezago del sur del país, de estados del sur del país, que también se ve visualmente de manera poderosa en los mapas que presentamos el lunes, me parece que viene más allá de la década de los ochentas, viene de un rezago histórico de mediados del siglo pasado. Entonces, son fallas, yo lo llamaría de esa manera, fallas estructurales del desarrollo económico del país que tenemos desafortunadamente estos enormes saldos negativos en términos de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, pero también desafortunadamente muy focalizado en el sur del país. Doctor José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del Coneval, muchísimas gracias por informar al auditorio de los periodistas sobre este estudio recientemente.